¿Qué es la inversión de recursos? Yo lo comentaría casi en una situación infrahumana. Y bueno, y el otro lado es de que los obradores en la última etapa que sabemos se llevó a cabo en el trienio pasado, que tuvo una inversión de 20 millones, pues realmente están hundidos, se están cayendo todos. Yo creo que hablaron en su momento de una reconstrucción, pero yo ya realmente no le veo sentido. Entonces, creo que el presidente municipal tiene la voluntad de entrarle de lleno a este tema. Vamos a dejar para atrás que las auditorías arrojen los resultados correspondientes. Y nosotros ver de aquí para adelante, nos ha planteado junto con el director de medio ambiente, el secretario técnico y algunas otras autoridades del municipio. Lo primero es tener un censo real de cuántas ladrilleras hay en la mancha urbana. Ya lo comentó, hay un poco más de 240. Cuántos están en el PIL exactamente. Y realmente acercarnos a la gente. El gran problema es que creo que se han tenido decisiones unilaterales en las que no se les ha tomado en cuenta a ella. Y en base a eso, realmente construir un proyecto en las diferentes vertientes. Vaya a hacer reubicación, en qué se va a apoyar al PIL, qué se va a desarrollar en el PIL. Pero siempre con los que se dedican a esta materia para ya darle una solución. Y por supuesto también atacar la parte ambiental que en la zona urbana, pues emergen contaminantes. ¿Cuál fue el tercero del verano? ¿Fue un fracaso la política? Eso fue un fracaso. Yo creo que el proyecto, y lo digo así que en su momento inició el ahora gobernador José Rosa Saizpuro. Era un proyecto de gran visión, pero yo creo que el proyecto ahí, a él lo dejó ahí. Y creo que las administraciones siguientes no dieron el resultado debido. Se van a los recursos que se tengan para esa materia, atendiendo los proyectos que se presenten. Y el recurso que se obtenga, serán con transparencia y se verán los resultados. Yo creo que es uno de los temas que ha sido un problema ya, lo podría decir hasta histórico, en nuestro municipio. Y yo estoy seguro que al terminar este ayuntamiento, esta administración, vamos a ver resultados concretos.